avances en educación matemática diseñando tareas con inteligencia artificial y el recorrido que les propongo es el siguiente por un primer momento vemos un contexto y puntos de partida como para ponernos de acuerdo que llamamos tarea en unas cuestiones que son elementales para entender toda la explicación que voy a dar a continuación quiero mostrarles cómo podemos hacer reformulaciones de consignas con inteligencia artificial los puntos a favor puntos en contra cómo puedo hacer diseño de propuestas ya no reformulación reflexiones hacia el final y estas cuatro piezas del rompecabezas la idea es verlas todas articuladas hacia el final de toda mi presentación quiero en todas ellas voy a estar hablando constantemente de inteligencia artificial las voy a estar atravesando por educación matemática básicamente y relevando ahí la importancia que tiene estar haciendo diseños de tareas pero conocer sobre educación matemática voy a ir rápido en la presentación no es un curso no es un detalle de cómo hacer paso a paso sino es la idea es que les queden así semillitas sembradas de cómo puedo hacer diseños con diseños y reformulaciones de tareas y en la jerga del actual que vemos en tecnologías la velocidad va a ser por dos de lo que voy a estar explicando entonces comenzamos y entre esos puntos de partida está lo que entendemos por tarea entiendo por tareas una estructura que está conformada por tres partes por un lado tengo el contexto no en el contexto de es una actividad que está relacionado con la vida cotidiana no no el contexto es en qué curso está pensado qué es lo que saben hacer o no saben hacer los estudiantes trabajan con software no trabajan con software van a trabajar esta actividad en grupo no de manera individual está para pensar que emerge un determinado contenido no está para trabajar en un proyecto tiene que tener un objetivo que es cognitivamente exigente y una consigna no le llamo problema porque le llamo sí consigna porque eso va a depender del contexto en el cual yo me encuentre si sencillamente mis estudiantes saben de qué estamos hablando porque gente puse el tema entonces no es un problema sencillamente es un ejercicio la idea es que esas consignas en realidad se conviertan en problemas uno podría analizar la coherencia entre cada una de las partes analizar que tenga potencial matemático pero acá lo que quiero hacer un énfasis es en pertinencia que tenga la tarea y en ese sentido me quiero a apoyar en inteligencia artificial y que entendemos por pertinencia que tenga en cuenta ese contexto para quién está pensada esa actividad no es lo mismo que yo esté pensando una actividad para una tecnicatura en alimentos no lo estoy pensando para contador público no estoy pensando para la escuela secundaria para una orientación en ciencias sociales entonces puedo tener una tarea que es adecuada a lo mejor desde el punto de vista matemático pero no es pertinente para el contexto en el cual lo estoy colocando y eso sucede a diario y lo vemos en las clases de matemáticas pero hoy en día tengo inteligencia artificial como para mirar dónde puedo estar usando por ejemplo podría preguntar estoy trabajando en ciencias económicas y puedo decir justo me toca el tema de derivadas no puedo decir no sé dónde se usan las derivadas después dentro de la carrera lo van a usar lo puedo preguntar le puedo preguntar inteligencia artificial colocando ahí casualmente los prom que uno debería colocar de manera adecuada le puedo preguntar qué aplicaciones tienen las derivadas en una carrera de contador público qué aplicaciones tienen espacios vectoriales subespacios vectoriales en una licenciatura en análisis y gestión de datos y así podría preguntar o qué aplicaciones tienen en ciencias sociales tal tal contenido y me va a dar un listado impresionante por ejemplo para este caso particular me diría bueno tengo para análisis de costos y márgenes de contribución y me dicen dónde se usa no para determinar cómo afectan el margen de contribución ayudar a tomar decisiones estratégicas la optimización de beneficios la evaluación de riesgos y rentabilidad valor presente y futuro gestión de tesorería y flujo de efectivo y la lista continúa modelos de depreciación análisis de riesgo de crédito economía y finanzas auditoría y control interno predicciones y proyecciones financieras no es que estamos preguntando las aplicaciones de las matemáticas actualmente son de las derivadas y esto entonces ahora teniendo estas aplicaciones me permite hasta incluso el diseño plantarme en una clase y decir bueno vamos a comenzar si lo quiero ver un modelo mucho más tradicionalista que antepongo el contenido vamos a ver derivadas porque las derivadas casualmente tienen estas aplicaciones y ahora puedo elegir qué problema deseo profundizar a lo mejor quiero ver modelos de depreciación bueno donde uno dice las derivadas se utilizan en el cálculo de modelos de depreciación como como en el método de línea recta el método de depreciación acelerada que son esenciales para la contabilidad de activos fijos me permite aprender no sólo decir yo sólo sé de matemáticas sino aprendo qué aplicaciones tiene y eso es lo que voy a trabajar con mis estudiantes esto lo digo la pertinencia me voy a dar cuenta cuando tengo estos estoy dando un tema y si el tema no está siendo pertinente percibido por los estudiantes casualmente vamos a tener esta mano que nos levantan y nos empiezan a preguntar esto que está dando para qué nos sirve esa pregunta es porque empezamos mal en el diseño de nuestra clase o en qué otras materias se utiliza este tema o cómo se relaciona esto con las actividades que haría al graduarme o al recibirme de esta carrera entonces en ese diseño debo pensar primero decir para qué carrera lo estoy trabajando estoy trabajando puede ser que a lo mejor la actividad me gustó porque yo era profesor y cuando me lo dieron a mí como profesor me encantó esa actividad de geometría de estadística pero me lo dieron a mí porque me estaban formando como profesor no puede ser que esa misma actividad sea pertinente a lo mejor para una tecnicatura en administración de empresas por ejemplo esa es la pertinencia tengo que tener respuesta ante mis estudiantes porque es valioso que destine tiempo para este tipo de actividades entonces hoy me puedo ayudar con inteligencia artificial en este sentido tengo que tener una mente abierta de no estar pensando no inteligencia artificial no es malo no permite a los estudiantes pensar no porque esto es volverme atrás en el tiempo imaginemos cuando aparecía la calculadora que hubiésemos dicho lo mismo no no le vamos a permitir a los estudiantes trabajar con calculadora o trabajar con computadoras porque limita el pensar no ocurre que para ese momento casualmente cuando sea se no se tenía ni calculadora ni computadora le estaba la matemática centrada casi en técnicas como puedo incluso hasta graficar funciones cuando no tenía una computadora y hoy en día todavía seguimos viendo cursos de análisis matemático que inician como grafico una función como si no tuviera la posibilidad de ver cómo se grafica la función no dice pero qué profesionales llegó una función y no sabe graficarla no es ese el contexto hoy yo tengo la posibilidad de ver cuál es la gráfica tengo que ver la entonces para ese diseño de tareas tengo que estar pensando qué actividad es valiosa ahora que tengo las que tengo inteligencia artificial para avanzar en ellos en el caso de para cerrar la idea con el con el análisis de funciones a lo mejor tiene sentido para un profesorado de matemática una licenciatura en matemática hacer un detalle de análisis matemático en particular bien a ver cómo puede calcular cómo se calcula la asíntota vertical asíntota oblicua y cómo las determino y simplificar expresiones pero para una carrera que a lo mejor no es matemática no tiene sentido cuando a lo mejor en ese contexto lo que es importante es que voy a tener un conjunto de datos que a lo mejor se aproximan a determinado modelo entonces tengo que cambiar el tipo de actividades que debo colocar a mis estudiantes o sea la inteligencia artificial hoy me da una oportunidad para potenciar esas actividades esas tareas que voy a estar presentando a mis estudiantes pero tiene como contraparte que debo luchar contra mi sistema de creencias ese sistema de creencias es cómo consigo las matemáticas si lo veo como la imagen de la izquierda como conjunto de reglas y procedimientos que el profesor va a estar enseñando y los estudiantes tienen que aprenderlas hasta incluso prescindiendo de tecnologías de inteligencia artificial de nuevos recursos y todas las apps que tenemos en este momento o pensarlo como está en la derecha donde voy a incorporar las tecnologías pero voy a potenciar la enseñanza de la matemática no voy a estar haciendo lo mismo que en el siglo 19 lo voy a estar haciendo ahora en el siglo 21 por ejemplo en consecuencia estas creencias que tenemos sobre lo que son las matemáticas van a estar permeando o atravesando las creencias que tenemos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y obviamente los sistemas de evaluación que nosotros vamos a estar implementando y todo esto es el que nos aportan las ideas que podemos ver dentro de un profesor pero hoy en día uno dice cómo modifico mi sistema de creencias que a lo mejor me formé una época totalmente distinta y me tengo que actualizar puedo apelar a inteligencia artificial y haciendo preguntas para empezar a reflexionar entre mi sistema de creencias y lo que actualmente se ha hecho en investigación en educación matemática por ejemplo podríamos preguntar a inteligencia artificial colocando los prompt adecuados cuáles son las críticas a la enseñanza que se le ha hecho en la universidad me va a decir metodología de enseñanza tradicional la enseñanza tradicional de las matemáticas en la universidad a menudo se basa en conferencias magistrales y ejercicios de prácticas repetitivos esto puede resultar monótono y poco motivador lo que dificulta el aprendizaje y la comprensión profunda de conceptos matemáticos tengo que analizarlo así estoy pensando entonces no puedo estar pensando y puedo estar preguntando y cómo sería enseñar una manera diferente que no sea tradicional y inteligencia artificial me va a recuperar los 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 paper que tiene cargados y lo que se hizo en investigación me va a decir falta de contextualización muchos estudiantes sienten que las matemáticas se enseñan de manera aislada sin relacionarlas con situaciones y problemas del mundo real esto puede hacer que los estudiantes no vean la relevancia y el valor de aprender matemáticas en el contexto de su futura profesión o brecha entre matemáticas y otras disciplinas algunos estudiantes pueden percibir una desconexión de las matemáticas y su campo de estudio principal pueden sentir que las matemáticas se presentan como una materia independiente y no logran ver cómo se integran en su futura carrera pero habitualmente es el profesor el que no sabe cómo se integra pero hoy tengo la posibilidad de dialogar inteligencia natural que somos nosotros con inteligencia artificial y no es que no se equivoca se va a equivocar inteligencia artificial pero al menos accede a información como si le preguntáramos a muchos colegas bueno cuáles son las aplicaciones que tienen cómo achicar esta brecha entre las matemáticas y las otras disciplinas en esta carrera en particular o dificultad para relacionar la teoría con la práctica existe una brecha entre los conceptos teóricos matemáticos y su aplicación práctica en las carreras profesionales es así como los estudiantes pueden encontrar dificultades para transferir esos conocimientos matemáticos a situaciones reales y resolver problemas prácticos casualmente de su campo profesional pero podría estar trabajando en la escuela secundaria en la escuela primaria voy a tomar solamente escuela secundaria cuatro aspectos nada más y me va a decir enfoque excesivo en la memorización por ejemplo es una de las críticas que hacemos en la escuela secundaria se argumenta que en muchos casos se enfatiza demasiado la memorización de fórmulas y procedimientos sin fomentar una comprensión profunda de los conceptos matemáticos por eso hoy en día leemos los diseños curriculares de cualquier país y vamos a ver que está enfatizado en los procesos la comunicación la modelización más que la repetición de y mecanización de fórmulas otra cuestión es me va a decir la falta de conexión con la vida cotidiana debo estar pensando que debo preparar a los estudiantes para afrontar problemas reales de la vida cotidiana algunos investigadores argumentan que la enseñanza de las matemáticas en la escuela secundaria no logra establecer una conexión clara entre los conceptos matemáticos y su aplicabilidad en situaciones de la vida real habitualmente son realidades falseadas y manipuladas que cuando leemos el enunciado de esa consigna decimos pero esto no es un problema de la vida real esto tiene sólo una intención de hacer una cuenta en matemática en la vida real no me voy a encontrar nunca con ese problema de esas de esta característica o me va a decir énfasis en la solución rápida de problemas la enseñanza de las matemáticas a menudo se enfoca en llegar rápidamente a la respuesta correcta sin dar suficiente importancia al proceso de resolución de problemas el razonamiento matemático prácticas metacognitivas que hacemos de de fondo y además porque pensamos en problemas determinísticos de solución única donde tienen todos los supuestos de entrada que no no se parecen en nada los problemas de la realidad o falta de atención a la creatividad y el pensamiento crítico algunos investigadores argumentan que la enseñanza de las matemáticas en la escuela secundaria se centra demasiado en la aplicación de algoritmos y procedimientos establecidos dejando poco espacio para la creatividad y el pensamiento crítico verán que en muchos de los diseños curriculares se enfatiza la necesidad de plan no sólo resolver problemas sino plantear problemas que es muy diferente a plantear un ejercicio que yo ya sé cuál es la estrategia acá es plantearme nuevas preguntas importante eso es una habilidad interesante a desarrollar en nuestros estudiantes entonces como puntos de partida no puedo imaginarme una clase de matemática así que va desde lo general a lo particular que el profesor explica toda la teoría y luego vamos a hacer la práctica como aparecen en muchos libros de texto incluso que están actualmente en muchas de las instituciones donde parte de la de la teoría incluso hasta las matemáticas aplicadas como en este caso y después vienen los ejercicios de aplicación yo sé que si parto así de entrada mi estudiante no está entendiendo absolutamente nada y si somos un poco perceptivos de lo que está pasando en el aula si empezamos así decimos ya vamos a hacer ejercicios hasta que ustedes entiendan esto claro porque no puedo ir desde lo general a lo particular sino que ahí tengo que retrabajar y acá me va a ayudar mucho inteligencia artificial veamos qué pasa con la reformulación de consignas cuáles son las cosas que tiene bien qué cosas que no están bien voy a tomar algunos ejemplos de los que hemos trabajado en la formación de profesores este sería un clásico ejemplo que se ha presentado en la formación de profesores donde ha trabajado se da una situación se dice una experiencia de ciencias es fotografía el chorro de agua y se dice que el modelo de ese chorro de agua responde a una función polinómica de grado 2 y dicen bueno realicen esta gráfica con geogebra y luego hay preguntas no de qué manera le indicaría un compañero que tuviera que hacer esta gráfica lo que está colocado en rojo que solamente son llamados de atención que pongo a consideración cuando diseñamos una tarea primero es poco probable que cuando estemos en un contexto real a mí me dan la fórmula de entrada y me digan el chorro de agua recibe este modelo no a lo sumo podré tener datos que poder tomar incluso datos de una fotografía los puedo llegar de un conjunto de datos y que podría ser ajustado mediante un polinomio de grado 2 el uso de recursos no tendría que estar enfatizando es un recurso nada más que yo lo haga con geogebra o con otro software no tienen nada que ver lo que importante es el proceso matemático que está de fondo pero habitualmente pasa con los profesores cuando por primera vez actúan con usan un software si le pedimos a inteligencia artificial que re que analice y reformule esta actividad antes de mirar diríamos bueno pero qué calidad tendría es una actividad que es muy muy mala dentro de matemáticas de regular hay mucho para mejorar si se lo pedimos entonces inteligencia artificial hace un cambio de esta naturaleza para una experiencia de ciencia se ha registrado la trayectoria de un chorro de agua expulsado por una manguera dispuesta para alimentar el suelo con una altura inicial de 1,5 metros a través del análisis de la trayectoria se observa que ese es el modelo funcional que lo está describiendo donde menciona que x es representa la distancia original y ahora hace algunas preguntas utilizando geogebra hay de nuevo ahí se estaría equivocando inteligencia artificial pero está mejorando intentando mejorar una actividad que estaba muy mal diseñada de entrada considera las siguientes preguntas cómo explicaría un compañero que esta porción representa la situación de manera adecuada utiliza el comando de defunción en geogebra está absolutamente pautado limita la la actividad es más como un desafío les propongo que ustedes le pidan a inteligencia artificial cuáles serían los criterios para enunciar buenos problemas en la clase de matemática de escuela secundaria de nivel universitario y cuando los 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 enuncia que los toma de las investigaciones que son criterios adecuados van a ver que este problema no cumpliría con todos ellos esta sería la reformulación que si la vemos mejoró en términos de redacción alguna cuestión pero sigue siendo una actividad que no puede estar dentro de la clase de matemáticas pasemos a otra reformulación este es un texto que está en colombia del instituto colombiano para la evaluación de la educación donde plantea un problema casualmente dice catalina tiene una fábrica de champú artesanal y para elaborar un litro de champú utiliza 150 centímetros cúbicos de suavizante cuántos centímetros cúbicos de suavizante necesita para elaborar 15 litros de champú lo primero que uno debería preguntarse es si eso es un problema de la vida real uno dice realmente lo único que me interesa es un solo componente de de un producto acá es es de un champú realmente usan suavizante un un champú en particular cuál es el sentido de marcar con respuesta de de múltiples opciones donde no hay procesos de comunicación nada otra vez el énfasis está puesto en la respuesta nada más si le pido inteligencia artificial cuáles son las críticas casualmente de esto sería una de las críticas cuáles son los criterios para enunciar buenos problemas para la escuela primaria nunca me va a decir que lo haga por múltiples opciones la reformulación que hace un profesor al respecto es esta voy a ir marcando en rojo algunas algunas líneas menciona que bueno ha recuperado similar a lo que haría inteligencia artificial si le pedimos la reformulación que utilice 150 centímetros cúbicos de suavizante cuántos champú diarios haría o después que recibió un pedido de 89 champú cuántos necesitaría pide fundamentos de respuesta que esto está atravesado con cuestiones de educación matemática para mejorar los procesos de comunicación de argumentación que tienen los estudiantes o por ejemplo preguntas de tipo que había gastado 4,8 litros y cuántos días estuvo trabajando uno dice cuando se me hace se me ocurre hacer esa pregunta cuando he visto que estaba a lo mejor en la cocina y he visto que gasté 300 centímetros cúbicos de aceite y ahora me hago la pregunta cuántos días estuve cocinando eso no ocurre entonces esos son problemas de realidades falseadas y manipuladas que sólo tienen la intención de hacer cuentas dentro de matemática y está muy lejos de ser realizado opinamos a chat gpt que inteligencia artificial que lo mejore me va a decir en la fábrica de champú artesanal de catalina se utiliza una cierta cantidad de suavizante para elaborar un litro de champú si ella quiere hacer una producción de 15 litros de champú cuántos centímetros cúbicos de suavizante necesitará en total y casualmente lo cortó en lugar de dejarlo de múltiples opciones al menos lo mejoró en algo y menciona que esta reformulación permite que los estudiantes tengan más flexibilidad en su enfoque y les brinda la oportunidad de utilizar diferentes estrategias para resolver el problema sí pero sigue siendo muy pautado el problema es poco realista entonces no me sirve dentro de ellos uno le puede pedir a inteligencia artificial decir bueno pero mi objetivo es transformar este problema en una actividad de modelización matemática por ejemplo más abierta que permita a los estudiantes explorar sus propios intereses en la creación de un champú artesanal qué sugerencias podrías brindarme al respecto pero acá interactuamos inteligencia artificial con inteligencia natural y me dice por supuesto marcel convertir este problema en una actividad matemática más abierta y centrada en los intereses de los estudiantes es una excelente idea siempre lo va a hacer inteligencia artificial que no nos levanta el ánimo así diciendo está bien lo que nosotros hacemos y me dice bueno habría que hacer una introducción al tema y dice qué hacer comienza la actividad presentando el problema original y contextualizando la importancia del suavizante no eso sabe que no es la importancia del suavizante actualmente yo podría pensar si bueno cómo puedo hacer acá esto me acá es la interfaz de interacción si no es la importancia del suavizante sino en última instancia es los champú artesanal que que componentes llevan en última instancia investigación y exploración invita a los estudiantes a investigar y explorar diferentes recetas y técnicas para la fabricación del champú artesanal pueden buscar en libros en línea incluso entrevistar a personas ahí me da una pista de cómo trabajar entonces continúa el detalle que hace inteligencia artificial pero entonces me da una idea de cómo poder trabajar cómo trabajar esta esta actividad esta consigna con los estudiantes entonces si analizamos qué podríamos hacer es casualmente es empezar a ver qué contienen los champú caseros por ejemplo artesanales este es uno a base de aloe vera y veo todos los ingredientes que tienen ninguno de ellos es suavizante por ejemplo pero si me está hablando de componentes o puedo mirar este otro y cuáles son y puedo encontrarme este otro de nueve recetas de champú casero de leche de coco me va diciendo hasta cómo se elaboran entonces ahora me hago nuevas preguntas con los estudiantes como cuáles por ejemplo qué envases y qué capacidad puedo estar los voy a estar colocando voy a reciclar los envases los voy a comprar a esos envases habitualmente de qué capacidad tendría que tener estos estos envases para cuando yo estoy vendiendo un champú qué tipo de champú y recetas yo tendría podría estar usando y esto puedo apelar a hacer encuestas a mis posibles clientes de cuáles preferirían porque eso me permite establecer cuál va a ser en mi producción semanal o mensual de acuerdo a la demanda que podría tener cuál es el costo mínimo de producción porque si me resulta mucho más costoso que hacerlo con que comprarlo entonces no no va a tener sentido los preparo para una vida real a los estudiantes cuáles son los beneficios y comparación con otros me lleva a trabajar en un proyecto lo cual es mucho más interesante que sólo hacer una cuenta en matemáticas bueno me voy con algunas experiencias en los que nos queda para compartir y usando casualmente inteligencia artificial un contexto cómo surgen a veces los problemas puedo pensar este contexto que fue real para nosotros teníamos una alberca piscina o pileta con agua y hacia el fondo los vecinos habían colocado una lista unos árboles que habían plantado y me puedo hacer preguntas en particular es decir esto va a tener influencia en la temperatura del agua en la zona de la pileta la va a afectar de qué manera y se lo puedo preguntar a inteligencia artificial le puedo pedir casualmente de esta actividad de modelización que propongo sobre el impacto de la sombra de los árboles en una pileta si es adecuada para estudiantes de escuelas secundarias me dice que sí y le pido casualmente que me brinde sugerencias modificaciones y advertencias que podría considerar yo voy a tomar sólo las sugerencias porque si no se hace largo esto queda para depender de las actividades de ustedes y empieza a decir bueno habría que recolectar datos por ejemplo pedir a los estudiantes que realicen mediciones de la altura de los árboles plantados de la ubicación y tamaño de la pileta eso lo necesito son datos que los puedo recopilar la investigación sobre la sombra animar a los estudiantes a investigar y comprender cómo funciona la sombra cómo cambia su posición y tamaño a lo largo del día y a lo largo del año dado que no es lo mismo a la misma hora en diferentes momentos de del año y eso va a depender de la rotación de la tierra y la inclinación del eje hacer observaciones y mediciones invitar a los estudiantes a realizar observaciones periódicas de esa sombra proyectada por los árboles en diferentes momentos del día y en diferentes épocas del año la modelización del crecimiento de los árboles hay que pedirles a los estudiantes no lo tengo que pautar como consignas a veces sino es tener presente hacia dónde y pedir a los estudiantes cómo se les ocurriría hacer este este análisis porque les da las posibilidades a ellos de ser creativos y entonces nosotros tenemos en mente hacia dónde vamos porque lo estuvimos indagando antes bueno uso de software de modelización por ejemplo podría ser geogebra como cualquier otro para simular el crecimiento eso va a depender ese contexto para nosotros que saben o que no saben los estudiantes en qué curso estaría dispuesto análisis de los resultados invitar a los estudiantes a analizar los datos y los modelos obtenidos explorar cómo las sombras de los árboles afectará el área de la pileta en diferentes momentos del día y si eso impactará el uso de la misma entonces me da idea de qué hacer dentro de la clase y cómo gestionar una clase con una actividad bien interesante presentación de los resultados que eso es una de las cuestiones importantes que no más que la respuesta acá no hay respuesta única sino es los procesos de comunicación que van a realizar los estudiantes presentar esas conclusiones en forma de informe a través de un vídeo puedo hacer una hasta co una coevaluación de cómo están haciendo los trabajos escritos los trabajos orales veamos qué cosas como para llevarlos a la práctica qué cosas se hacen en realidad en nuestro contexto se investigaron el tipo de árboles eran un álamo piramidal uno encuentra datos en internet está viendo que las alturas van entre los los 20 a los 30 metros que tiene de crecimiento rápido me sitúo donde estoy en este caso era la ciudad de salta en argentina veo puedo analizar de va a depender el curso que pasa con el sol en los diferentes momentos o si no apelar a las tablas que puedo estar encontrando para diferentes fechas y diferentes horas del día el ángulo de elevación sobre el sobre el horizonte que tiene el sol entonces ahora puedo decidir bueno el álamo piramidal en qué momento hay momentos que no tiene hojas pero son los momentos de mayor frío entonces nadie va a estar usando esta pileta piscina o alberca pero si en el verano tiene hojas podríamos suponer que tenga estoy en el peor de los casos que llegamos a la máxima altura que es la que va a emitir mayor cantidad de sombras y ahora empiezo a mirar bueno desde qué época se está usando la pileta en este caso en la ciudad de salta puedo mirar desde el primero de noviembre desde qué horario en particular bueno puedo estar viendo que desde el mediodía lo puedo estar usando bueno veo la altura del sol sobre el horizonte qué pasa el primero de marzo al mismo horario qué pasa hacia el 21 de diciembre me estoy dando cuenta que es diferente y el problema es trigonometría básica lo que uno está teniendo es la altura del árbol el ángulo que tiene de inclinación básicamente no es tan complejo los cálculos que están de fondo pero sí explicar todo el proceso eso me llevaría a partes de la resolución después de haber tomado las medidas de esta pileta alberca o piscina la cubierta los metros de separación donde aparecían estos árboles la sombra que estaba emitiendo en este caso era de 8,5 metros para ese día en particular y entonces lo importante el proceso de comunicación argumentación y fundamentación de lo que estoy explicando influye no influye en qué porque si yo quiero descansar me viene bien a la sombra estar en la cubierta si yo quería tomar sol y no en el agua no era bueno entonces dependen de los argumentos que nosotros vayamos a dar vamos a otro contexto por ejemplo me ubico en ciencias económicas en el caso de argentina el consumo de carne puedo ver el consumo per cápita o por persona en al año en determinados momentos hay diferentes tipos de carnes y me puedo hacer preguntas en qué momento sería más óptimo faenar uno de estos animales para obtener máximos beneficios me ubico en una carrera de ciencias económicas por ejemplo eso va a depender del contexto de ustedes y si lo pregunto a inteligencia artificial casualmente le pregunto si esta actividad le parece interesante la actividad de modernización que propones me dice para estudiantes de ciencias económicas relacionadas con determinar el momento óptimo de faena de un animal para maximizar las utilidades es adecuada y se está alineando con los contenidos de álgebra lineal y cálculo diferencial y otra vez le hemos pedido aquí sugerencias modificaciones y advertencias y empieza el listado seleccionar una raza de animal claro porque estamos hablando de diferentes carnes entonces uno puede pensar para todo el grupo algunos tomarán pollos otros tomarán cerdos otros tomarán raza vacuna cuáles son los que están dedicados a carne en particular puedo darme cuenta que no es cuestión de pollo nada más o carne de res cuál raza en particular son las destinadas a carne puedo hacer recopilación de datos puedo pedir datos para empezar cómo están creciendo o puedo apelar a la red a información que tengo en este momento de estas diferentes razas que ya están y me dicen cuáles son los crecimientos aproximados que tienen puedo hacer la modelización del crecimiento del animal utilizar conocimientos del álgebra lineal del cálculo diferencial construir modelos matemáticos para el crecimiento de un animal habitualmente para un crecimiento apelo a modelos de crecimiento logístico porque yo sé que van a crecer de manera exponencial pero se tienden a estabilizar en el peso puedo hacer un análisis de las utilidades voy a necesitar recortar el problema pensar si tengo un solo animal no es lo mismo si tengo uno si tengo cien o si tengo mil pero entonces es un problema que se vuelve rico en en términos de decisiones que tienen que tomar los estudiantes hay que optimizar las utilidades y cómo puedo hacer esa optimización para maximizar las utilidades en ese modelo recortado que tengo analizar la sensibilidad del modelo esa sensibilidad del modelo apela o a muchas veces tiene que ver con los precios que estoy consiguiendo no es lo mismo conseguir el precio del alimento por una pequeña cantidad que por mucha cantidad no es lo mismo que en un caso de un animal venderlo vivo que venderlo faenado eso hace variar hasta incluso en qué momento sería mucho más óptimo la interpretación de los resultados donde los estudiantes deberían analizar las implicaciones económicas de estos hallazgos que ellos encontraron discutir sobre ventajas y desventajas de faenar el animal en diferentes momentos y considerar otros factores económicos relevantes miremos algunas cosas que se pueden hacer voy a tomar un ejemplo pollo por ejemplo y elijo una de las tantas razas que aparecen el cop 500 podrían ser el bro y le del avián cualquiera de ellos puedo encontrar los objetivos de desempeño por ejemplo ante la edad el peso que tiene ganancia diaria ganancia promedio la conversión alimenticia el consumo diario de alimento consumo acumulado bueno pero entonces voy a hacer un recorte del problema voy a pensar ingresos por ventas que lo voy a estar vendiendo vivo de un solo animal y los costos voy a mirar inicialmente sólo los del alimento pero ahora va a depender no es el precio que tiene el alimento y el precio y el pollo en este caso que lo voy a estar vendiendo no es lo mismo venderlo vivo en una determinada localidad en mi caso yo tomo el ejemplo de argentina pero no es lo mismo en las diferentes provincias o ciudades incluso el alimento no es lo mismo comprarlo por bolsas muy pequeñas en grandes cantidades esto tiene que tomar una decisión pero es el estudiante que tiene que tomar decisiones cómo lo compraría cuál lo tiene que fundamentar y podría ser una tabla y en esta tabla de solamente pensar en este caso tiempo peso los ingresos por ventas el consumo que está teniendo el costo el consumo de alimento los costos las utilidades no es nada más que los ingresos por ventas menos los costos me daría que con este análisis sólo en tabla habría que venderlo para este precio en particular que hemos elegido a los 28 días lo cual podría ser una gráfica de las utilidades un diagrama de dispersión una curva de ajuste adecuado empezar a comparar entre las el tiempo que nosotros encontramos la respuesta del problema con los estimados que aparecen en la red que no son problemas determinísticos no dice efectivamente a tal día hay que estar vendiéndolo o faenándolo no porque eso depende de la sensibilidad del modelo ya si tengo alumnos que son de ciencias económicas que conocen ya modelos logísticos el de consumo de alimento lo podría estar pensando que tiene que ser una función de de que es creciente la del modelo logístico es creciente pero tiene una asíntota una asíntota horizontal está limitado en su crecimiento podría encontrar que entonces ahora me cambia cuál es el máximo porque mejoré el modelo que está más o menos a los 38 días que si hacía ganancia de peso promedio diaria que podía tomar otro criterio me daba otra fecha o podría tomar la eficiencia de conversión que no es nada más que el consumo de alimento dividido por la variación de peso o sea esto es cuánto alimento consumió para convertirlo en carne del propio animal eso me da una pista también esto es cuestiones de batir con los estudiantes en el alimento tiene que ser mucho más económico del precio de venta del del animal porque estaría viendo acá si lo busco que me dice un índice de conversión 2,1 me está diciendo debe comer 2,1 kilo de alimento para convertirlo en un kilo de ave por ejemplo en el caso de una carne de res vacuna 8 kilos de alimento para convertirlo en un kilo entonces eso hace que sea mucho más caro la carne que el que el que el alimento pero eso no está estandarizado puedo encontrar que en el ave es 2,1 o 1,7 y ver entonces entre 1,7 y 2,1 entre qué fechas aproximadamente si sólo tomara como criterio la eficiencia de conversión entonces tengo muchas respuestas para dar y podría ver la tasa de crecimiento haciendo un ajuste por diagramas de dispersión si lo si miro esas gráficas o la puedo deducir a través si ya conocen cuestiones de derivada a través de la función logística que si la he herido casualmente me va a quedar esa función en color azul entonces no da lo mismo un camino que el otro eso va a depender de los conocimientos que tenemos de los estudiantes pasamos a el último de los de los problemas para que vean qué cosas hace inteligencia artificial qué cosas mejoramos contexto estoy en con escuela secundaria y quiero tomar una problemática que se da en nuestro entorno que es la enjambra la enjambrazón de las abejas que es cuando se produce una super productividad de de abejas y la colmena decide criar una nueva reina eso se hace básicamente porque es por población porque se va a renovar una reina y por expansión de las especies y entonces uno puede hacerse preguntas cuáles preguntas serían más adecuadas no tiene sentido decir cuántas abejas va a tener una colmena la otra si no es me conviene o no me conviene dejar ambas reinas porque no pueden convivir ambas reinas en la misma colmena eso me lleva a investigar cosas bueno veamos que me dice inteligencia artificial de cómo podría trabajar este problema así le digo quiero trabajar con estudiantes que están en la escuela secundaria uno va a narrar interactúa con inteligencia artificial y me da esto me dice bueno problema dinámica poblacional en colmenas de abejas en un apicultor observa que su colmena de abejas está en proceso de encambrazón lo que implica la formación de una nueva colmena con una abeja reina joven y la permanencia de la colmena original con una abeja reina vieja el apicultor debe decidir si dejar ambas colmenas o eliminar una de las reinas se sabe que la población de abejas en la colmena con la abeja reina vieja sigue una función de crecimiento exponencial uno dice no acá me estoy equivocando le estoy dando un no no estoy permitiendo que el estudiante haga todo ese análisis con una tasa de crecimiento del 10 por ciento mientras que la otra va a tener una tasa de crecimiento del 15 por ciento y además dice que el apicultor también está interesado en la producción de miel y cada abeja en la colmena con abeja reina vieja produce 0,8 litros de miel al mes mientras que cada abeja en la colmena de la abeja reina joven produce 0,9 litros de miel al mes habría que cuestionarse en particular es cierto eso que está colocando o es una realidad falsada y manipulada es una realidad falsada y manipulada para sacar cuentas dentro de matemática entonces uno podría decirle las preguntas que hace acá inteligencia artificial es bueno suponiendo que inicialmente ambas colmenas ya el suponiendo ya tomó decisiones por los estudiantes y por nosotros que tienen mil abejas cada uno no no tienen mil abejas es de nuevo una realidad falseada y manipulada cómo será la población de abejas en cada colmena después de los seis meses cuánta miel se habrá producido en cada colmena después de los seis meses cuál colmena debería elegir el apicultor para maximizar la producción de miel qué consideraciones debería tener bueno hay preguntas que pueden ser interesantes como la número 4 y me aclara me dice este problema plantea una situación real y permite a los estudiantes aplicar conceptos de crecimiento exponencial cálculo de poblaciones y producción de miel para tomar decisiones informadas puedes adaptar las preguntas según el nivel de dificultad y profundidad que desees para tu clase de matemáticas de cuarto año de escuela secundaria me dice bueno espero que encuentres útiles estas ideas y acá interactuamos y le decimos no así no me gusta el problema es totalmente determinístico no es eso lo que quiero no es eso el problema no es realista están dadas las fórmulas de entrada están dado los datos no 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 nos sirve entonces me dice bueno por supuesto casualmente siempre condescendiente inteligencia artificial tienes toda la razón vamos a replantear la actividad de manera que los estudiantes puedan seguir un proceso de modelización por sí mismos acá empieza algo mejor y empieza a decir bueno exploración y recopilación de datos investiga sobre la enjambrazón de abejas y cómo afecta la producción de miel qué factores pueden incluir recopila datos sobre la producción de miel en diferentes colmenas con abejas reinas viejas y abejas reinas jóvenes me da otra pista análisis y representación gráfica utiliza geogebra u otra herramienta para representar gráficamente los datos recopilados analiza los gráficos y busca patrones o tendencias y continúa ojo esto no significa que yo debo colocar todo pautado esta actividad no lo que tengo a hacer una pregunta mucho más general que el estudiante veamos qué cosas va a encontrar estudiante que sea el estudiante que empieza a explorar y recopilar datos cuántas abejas tiene una colmena y va a encontrar que están entre 20 mil a 60 mil abejas y cuánta miel producen entre 25 40 kilos al año claro depende de la cantidad de abejas que tienen y quiénes la conforman las abejas obreras que viven entre 4 a 6 semanas que depende casualmente de la época del año en épocas de invierno viven más en épocas de veranos viven menos y cada cuánto nacen nacen de 4 a 6 estas que viven de 4 a 6 semanas nacen a los 21 días de los huevos que pone una abeja reina y la abeja reina pone entre vive entre 2 a 5 años y pone entre 1000 a 2000 huevos por día porque va a depender de la de la edad que va a tener los zánganos no aportan nada dentro de la colmena viven pocas semanas no producen miel pero ahora entonces tengo que tomar una decisión cuántas abejas había en esa colmena toma un caso particular no importa que los grupos tomen diferente para mí tenían 40.000 tenían 60.000 tenían 35.000 no importa cuántos qué edad tenía la abeja reina vieja 2 3 4 5 años y ahí ahora tendría que decidir cuántos huevos ponía porque puedo asociar que la que tiene dos años es la que puede estar colocando los 2.000 huevos al día y la que tiene 5 años entonces estará colocando menor cantidad tengo que tomar y justificar lo que está ocurriendo pero ahí se vuelve interesante el problema y puedo hacer un análisis representación de las gráficas y darme cuenta que en realidad a los 40 45 días y todas las abejas que tenían inicialmente por más que pensé si haría 40 45 60.000 murieron todas porque viven cuatro de en la época de verano viven cuatro semanas o sea viven viven un mes nada más y lo que va a importar es básicamente la cantidad de huevos que pone la reina multiplicada por la cantidad de días eso me da la estabilización de la colmena pero eso lo descubro después entonces ahí está la riqueza del problema le puedo preguntar a chat gpt incluso cuestiones cuál me convenía por ejemplo me va a dar respuestas me conviene eliminar una de las reinas dice esta es la opción más común es eliminar una de las reinas generalmente se sacrifica la reina más vieja porque es la que es menos productiva o me puede decir la posibilidad de crear una nueva colmena si yo si como apicultor tengo los recursos tengo otra colmena creo dos colmenas ya sé que la de reina vieja la de la con la reina vieja va a tener menor productividad y la de la reina joven va a tener mayor productividad y me aclara la elección de estas opciones depende de tus objetivos como apicultor y de la salud y productividad de las reinas pero entonces me lleva a un mundo real uno podría estar preocupado por estos tipos de actividades y cómo lo puedo hacer con las evaluaciones puedo apelar en este diseño de las tareas a que inteligencia artificial me ayude y le pido quiero una grilla una una rúbrica de evaluación para esta cantidad y me sugiere por ejemplo rúbrica de evaluación para el trabajo sobre encambración de las abejas puedo decirle yo cuáles son los criterios o primero que me lo sugiere y después decirle no en realidad no quiero el informe escrito me dice cuáles son los puntos claridad de organización de la información precisión de en la descripción de la encambración profundidad de análisis la presentación oral el vídeo de exposición porque en el pedido le dijimos que tenía un informe escrito había una presentación oral y que había un vídeo de exposición de cinco minutos como máximo me da los niveles de desempeño en qué momento sería excelente bueno aceptable insuficiente me ayuda con toda esa tarea bueno como reflexiones finales y para ir cerrando la creatividad simplemente consiste en conectar las cosas como dice como dijo steve jobs y acá hoy en día tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda pero no es que es mágico va a ir aprendiendo esto es como consultarlo en un conjunto de colegas que hacer ante una actividad bueno me van a dar basado en la experiencia la inteligencia artificial es basada en su experiencia me va a dar información pero ante todo tengo que estar anteponiendo la inteligencia natural la nuestra porque es la que me conoce el contexto no el contexto del problema sino el contexto donde yo voy a estar colocando esa actividad con los estudiantes cuál es ese objetivo cognitivamente exigente cuál es esa consigna que yo quiero estar colocando y cuál es la coherencia que le quiero dar en todas sus partes eso no me lo tengo que estar olvidando pero hoy en día tengo un recurso como docente como para mejorar los diseños que nosotros hacemos para las clases de matemáticas muchas gracias por la atención de todos ustedes que nos vemos en el próximo video y y y y